...que hay en tu presencia, me has querido lanzar en mi verdad. Ya no quisiera salir de esta tu gloria, y del poder que tu presencia me da. Alguien diga estoy en su presencia, aleluya. Yo puedo estar en lo profundo del aviso, y en la paz desde la oscura, oledad. Quiero adentrar en tu presencia, me recuerdas bien, y mi espíritu comienza a alcanzar. El poder que hay en tu presencia, me hace levantar y estar de pie. Hace que pensar en todas mis sueños, como el ángel me hace renacer. El poder que hay en tu presencia, me hace danzar en mi verdad. Ya no quisiera salir de esta gloria, el poder que tu presencia me da. Alguien puede adorar en esta presencia en esta hora, y decir en esta presencia me vuelvo, me levanto, me restauro. Alguien sabe que tu presencia me da. El poder que hay en tu presencia, me hace levantar y quedarme de pie. El poder que hay en tu presencia, me hace levantar y quedarme de pie. El poder que hay en tu presencia, me hace levantar y quedarme de libertad. El poder que hay en tu presencia, me hace levantar y quedarme de pie. El poder que hay en tu presencia, me hace levantar y quedarme de pie. El poder que hay en tu presencia, me hace levantar y quedarme de pie. El poder que hay en tu presencia, me hace levantar y quedarme de pie. El poder que hay en tu presencia, me hace levantar y quedarme de pie. El poder que hay en tu presencia, me hace levantar y quedarme de pie. El poder que hay en tu presencia, me hace levantar y quedarme de pie. Alguien adora su presencia Es la presencia de Dios Que está en este lugar Hoy no se trata de otra cosa Si no es su presencia Es la presencia de Dios